¡Mariano! 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 Señoras y señores, saludos desde Cooperstown en New York, donde el día de hoy esto está abarrotado de gente, fanáticos de los Yankees, porque el gran Mariano Rivera Moe 42, el 42, es inducido al salón de la fama. Así que aquí hay muchos fanameños, aquí hay gente fanática de Mariano, y vamos a ver qué es lo que pasa, quiénes están aquí y qué nos cuentan de este importantísimo día en el mundo del béisbol. El hijo de Mariano Rivera está aquí, está con el papá que está inducido en el salón de la fama de los más importantes béisbolistas del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí eso significa que estamos bien orgullosos por todo lo que él ha hecho, sus logros, y bueno, nosotros sabíamos que él iba a entrar en el salón de la fama, pero no sabíamos que iba a ser 100%. Cuando decidió la llamada, ellos dijeron, Mariano, felicidades, tú entraste en el salón de la fama, pero después dijo, espera, tengo otra noticia. Y él, ahí con él dijo eso, todos tomamos un pauso. Y después dijo, 100% ahí, todo el mundo se brincó, se pudo loco. Y nos encontramos aquí con la señora Clara, la esposa de don Mariano, que también recibe el día de hoy reconocimiento, porque esto es para los dos. ¿Usted también es parte de este premio el día de hoy? Bueno, creo que sí, que lo podemos disfrutar todos juntos en familia. ¿Pero no se le subió a la cabeza de que yo estoy en Hall of Fame? Nada, él siempre humilde. Igual que siempre, como si hubiese sido un juego más que hubiese ganado. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener un hombre tan especial que ha llegado, hoy Dios lo tiene, ha llegado tan grande y tan ser el primero 100% de llegar de Dios lo puso. Igualito a Mariano, ¿ustedes como familia? Es el hermano. Yo sabía, yo sabía, son iguales. Aquí está toda la familia apoyando. ¿Qué fue lo más difícil en toda esta carrera de Mariano que tú piensas y que concho le costó? La gente piensa que ha sido fácil, pero le costó lograr lo que ha conseguido. Bueno, lo más difícil que le costó a Mariano fue salir. Salir del pueblo de Panamá, salir de Puerto Caimito e instalarse en Estados Unidos. Y otra cuestión más fuerte fue el idioma. Tuvo que aprenderlo ni nada. Tuvo que aprenderlo, como se dice, a los duros, a los rajados. ¿Usted siempre le vio esa iniciativa de estar en el béisbol, siempre le gustó de peladito o es algo que él aprendió después? No, el le gustó de peladito. Porque tú sabes que yo siempre he hablado que ellos hacían las manillas de cartón y hacían las pelotas de revés. Eso siempre se ha hablado y ahí fue que él y otros muchachos más se fueron poniendo en contacto con la pelota. Para mi Panamá querida, algo especial que aprendí a hacer fue siempre donde iba representar a Panamá y dar lo mejor de mí por Panamá. Gracias por el señor presidente, Laurentino Cortizo, que me acompaña. Usted es el número uno, tú tienes suerte de número uno por ser presidente, ¿no? ¿Quién es el número uno? ¿Tú eras bueno jugando béisbol? Sí, como no. ¿O tú eres más de fútbol? Fútbol y béisbol, pero más fútbol. Jugaba mejor fútbol, lejos. ¿Qué significa este día histórico aquí para los Panamá? Esto es histórico, esto es algo increíble, la emoción que hay aquí, lo que representa esto para Panamá. O sea, vuelvo y repito, no solamente es porque llega al Salón de la Fama, sino de la manera que llega, primero con el 100% de todos los votos, eso es histórico, eso es histórico. Además, Mariano, además de ser un tremendo jugador de béisbol, es una tremenda persona, nunca perdió su humildad, siempre tuvo los pies sobre la tierra, eso hace a la persona diferente. A todo el pueblo panameño, a todo fanático latinoamericano, esto es de ustedes. Gracias, los amo mucho de una manera especial, Dios les bendiga de una gran manera. ¿Cuál tú crees que ha sido el éxito de la carrera de Mariano Rivera? La perseverancia, el esfuerzo, el trabajo constante, porque tú puedes tener talento, y hay mucha gente que tiene talento, pero si no tienes esos ingredientes, no vas a lograr nunca llegar a lo que ha logrado Mariano. De Panamá, lo mira el mundo entero con Mariano Rivera, nuestra figura más importante del deporte. ¿Qué están haciendo ustedes para promover y que la gente siga sabiendo de dónde venimos? Mariano Rivera nos ha prestado su imagen de manera desprendida y generosa para ayudar a mejorar el turismo del país, ayudar a reactivar nuestra economía con el ingreso de más visitantes, así que aquí estamos, para disfrutar y gozar y aprovechar. Mariano Rivera en Nueva York es probablemente la figura deportiva más querida de los gringos, además de nosotros. Está Roberto Durán y está Mariano Rivera. ¿Ellos se pagaron los boletos para venir? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Después son los reembolsos, puede ser. Nada de reembolsos. La felicidad se desborda, papá. Qué alegría el día de hoy, lo que estás viviendo y compartiendo con todos los panameños. Hasta el Prezi vino a verte. Eso no cualquiera. Especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!